Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Esta semana se celebró el Día Mundial del Cerdo y de la Mano de Porfirio. Porcicultura.com abordó la importancia del sector porcícola en nuestro país. Platicamos con la nueva presidencia y dirección general del Instituto Mexicano de la Porcicultura, quienes nos adelantaron el rumbo que tomarán para mejorar el contacto con el consumidor. Pasado en la ciencia y la comunicación positiva. La USMIF reportó que México importó en enero casi 100.000 toneladas de cerdo de Estados Unidos. Esto lo posicionó por delante de China como principal destino de la industria cárnica estadounidense. En el tema del etiquetado cárnico de Estados Unidos, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas detalló que está en riesgo un comercio de 1.300 millones de dólares. Para el caso de la ganadería bovina y de casi 200 al referir a la carne de cerdo. Mayra Fritsche, titular de Responsabilidad Social de Granja Oscarrol de México, fue votada junto a una decena de 12 directivos más para conformar el Consejo Directivo del Pacto Mundial México. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.